Despertar Nuestras pitadas Compré de silencio Recorrer Tumba sin nombre Vienta sin vuelta Ayer en el vivo sangrante Vamo en el chile Nuestra herida De amor Y de advención Ay, atucho querido Que el que doy de ternura Tus hijos renacerán En las flores Ay, atucho querido Que el que doy de ternura Tus hijos renacerán En las flores La de suela Y porque el viento Se ha convertido Es el mar y la madre De los humildes Donde tú estás Estoy Es ganador Por mil fieras Protestao Labrador De guitarra Donde tú estás Estoy Es ganador Por mil fieras Protestao Labrador De guitarra De los humildes Y de los humildes Y de los humildes Y de los humildes Imposible es morir, hay que al justo, querido. Cuánto el trigo floresta desde la luna. Cuánto el trigo floresta desde la luna. Cuánto el trigo floresta desde la luna. ¡Gracias!